Las cuclillas cerradas consisten en caminar en cuclillas pero añadiendo un matiz, que es que los pies transiten lo más juntos posible, no hace falta que se toquen pero sí que estén juntitos, para que siempre viajen por debajo de nuestra pelvis. Esto lo que hará será incidir sobre todo precisamente en la movilidad y el fortalecimiento del pie y el tobillo y sobre todo la rodilla en esa posición muy alineada con los pies. Visto de frente, cuando nosotros caminábamos en cuclillas normales teníamos total libertad. Lo que hacíamos seguramente es incluso rotar un poco, llevar las rodillas o los pies por fuera para que nos fuese un poco más fácil. Ahora que queremos trabajar, que tenemos la intención de hacer trabajar más a nuestros pies y nuestros tobillos, lo que vamos a hacer es mantener siempre los pies debajo de la pelvis. Entonces lo que haremos será plantar un pie plano delante nuestro y transitar llevando los pies siempre por debajo de la pelvis. En lugar de llevarlo por fuera o hacer cosas raras, no es que sean raras, no es que estén mal hechas, sino que es que ahora nuestra intención es trabajar mucho en ese sentido. Pisto de perfil sería algo así. Así, alineamos tanto los pies como los tobillos, las rodillas e incluso las caderas para moverlos solamente de frente en su flexión y extensión. Y a partir de ahí, damos un paso chiquitito, otro paso, otro paso, otro paso. Y los pies siempre viajan por debajo de la pelvis.